Jóvenes y padres de familia, maestros de secundaria y preparatoria, los invitamos a que existan en la Exponente Educativa 2003, Monterrey del 28 al 31 de Revens Intermex, Sabina 6 y 7 de febrero en Club de Leones, Linares 13 y 14 de febrero en Club de Leones, entrada gratuita, informes del 81-58-1029. Gobierno del Estado, Secretaría de Educación.